Muchas gracias. Y antes de ir a la U, quiero, lo mismo que antes, dejaros como un reposo, ¿vale? Un pequeño truco, ¿vale? Se supone que en esta canción, que luego cantaré, no es la que voy a cantar ahora, sino la que cantaré después, pero para que se vaya quedando en vuestro subconsciente, tenéis que repetir lo que yo dije, ¿vale? Y la verdad es que no sé si haced el ensayo, porque estamos vosotros aquí, que ya sabéis de qué va el tema, lo vais a hacer y ya... Bueno, vale, ahí va. Sería algo así, como yo digo una cosa, vosotros respondéis. A ver cómo sale. Sería. A veces por ser fuerte, a veces pura suerte, a veces pura suerte, que he visto lo que he visto, que he visto lo que he visto, no gastar por ser listos, no gastar por ser listos, ni gastar con la pasta, ni gastar con la pasta. Vale, vale, pasa. Ya está, ahora vamos, ahora aquí vamos a cantar. Vamos, está claro que... Bueno, los que no lo sabíais, sabéis que más o menos se trata de eso, ¿vale? Yo le doy una cosa, vosotros repetís y así. Ya ahora que voy, vaya quedando en vuestro subconsciente. Y voy a por otra. Es un placer darse de vez en cuando el lujo, ¿vale?, de no pensar en nada. En una de esas sesiones de no pensar en nada, que es un lujo, y es una verdadera vida, porque aunque no lo creáis, en cuanto te pones a no pensar en algo, lo malo más que puede ocurrir es que empecé a pensar en no pensar en algo, por lo cual estés pensando en algo, no, no, no pensar en nada. Y en una sesión de yoga, en el gimnasio, preparándome para ir al yoga, dije, hostia, qué guay, tío. Ahora me voy a pegar por lo menos, por lo menos, una hora, y lo voy a intentar no pensar en nada. Vaya regalo que me estoy haciendo como guapo. Y lo puedo encuesta. Y de ahí sale esta canción. En cinco minutos solo, regresaré a las peleas, a la suerte, a la comida, a la fuerza del reloj. Pero ahora me retiro donde la nada no pesa, porque me sale de dentro. Todo es presente, todo es ahora. Y dicen que ausente la mente algo mejora. Así que calma, calma. Tómatelo con calma, calma. El mundo no se va a acabar. Y si se acaba mañana igual da igual. Calma, calma. Tómatelo con calma, calma. El mundo no se va a acabar. Y si se acaba mañana igual da igual. Igual da igual. Igual da igual. Un pedacito de luz, un poco estará reguando. Que el pozo de la inquietud. No sepa menos amargo. Mandar el ego a paseo. A que respire aire puro. Una ocasión de recreo. De disfrutarnos desnudos. Y saludar a los miedos. Pide a dudas manías. Y dejar que se vayan con exquisita cortesía. Todo es presente. Todo es ahora. 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 Presente, no hay más, ahora, y ni de que ausente la mente algo mejor Así que calma, calma, tómatelo con calma, calma El mundo no se va a acabar, y si se acaba mañana igual, da igual Calma, calma, tómatelo con calma, calma El mundo no se va a acabar, y si se acaba mañana igual, da igual Igual, da igual Que no lo busco detrás, que no me encuentro delante Que eso que me da la paz, lo tengo en todas las partes Que no lo busco detrás, que no me encuentro delante Que eso que me da la paz Todo es ahora, todo es presente Todo es ahora, todo es presente Todo es ahora, presente Ya, todo es ahora, presente Todo es ahora, y ahora, presente Todo es ahora, todo es presente Todo es ahora, y ven que ausente la mente algo mejor Si tu calma calma, tómatelo con calma calma El mundo no se va a acabar, si se acaba mañana igual da igual Calma calma, tómatelo con calma calma El mundo no se va a acabar, si se acaba mañana igual da igual Igual da igual Si tu calma calma Muchas gracias